Chupa, 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 chupa Si quieren, eh Yo, suena la base Suena la base, suena la base Yo le pego con pura clase, men Entonces yo le digo, saco la garra Como esquimen, ven, como le voy Pegando tranquilo a 100% De mente, vos sabés que en esta mierda ven Desde recién, que vengo Tranquilo, improvisando, ando solo Entonces lo consolo a este gordo bando Ey, yo, vamos a ver Quieren hacerlo así, tranquilo Yo lo voy narrando Ey, yo, vos sabés que en esta mierda Tarte pilla, que hace la ballena en el río No salen de la orilla Ey, yo, vamos a ver otro lado Yo le digo, tranquilo, cuadrado Se va con el espejo, tranquilo Vos sabés que vengo tranquilo sonando Quieren hacerlo tranquilo, vos sabés que vengo Tranquilo, invertebrando, que brande Más mente tranquilo, bruda Ey, yo ¿Qué hacen estos pendejos delante De un real, queriendo ser un agua De manantial saliendo legal? Pero no pueden hermano, un día se va a terminar Y ese día va a ser donde sea un juicio final ¿Y quieres ser mejoré? ¿Quieres ser jalcore? Por Dios hermano, yo estoy comiendo Usted sílvame tenedores Por eso es que lo hago, tengo los factores Y para conectar los puños, bits y conectores Y para conectar los puños, bits y conectores Y para conectar los puños, bits y conectores Porque empecé desde antes y es contante mi naturaleza Por eso es que puedo hacerlo, tengo la certeza No quiero ser alguien cuando solo soy la presa Ves que se hace, se nace y ahora se dice ¿Quieres hablar pero son horas y cuentas? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Luni vieja escuela! ¡Luni vieja escuela! ¡Luni vieja escuela! Estoy cansado de los pendejos que son muy incoherentes Pero no importa, el diablo pide su tridente Es así hermano, esto es sobresaliente Vieja escuela porque sigo rachando con los de siempre Se dice así y ahora se motiva ¿Qué hace así si con los reales sos una hormiga? ¿Sabe el que puedo hacerlo? Mi mente ahora se activa Está perseguido en cardinales o en deriva T, viene productivo Proceso del rap constructivo Contrucha agresivo Agredo al ingreído Soy calificativo Califico mi rap y mi mérito es prohibido Vivo, un rap que fortalece Quieren hacerlo hermano Quieren nadar balleras y peces Por eso que se hace Ese viene así Quiere ganarme y no puede ni siquiera hacer el sí ¡Sí, sí, sí! 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 Ey, yo, qué raro el chico gordo gritando crema Ey, yo, quiero hacerlo tranquilo esta mi nena Perra suena cuando lo hago tranquilo que eres el esquema Pero yo sé que te metiste contra este un problema Ey, yo, pero es un problemón Ey, yo, te pega, saca, ataca cuando lo haces con problemón Quieren hacerlo con la improvisación Vieja escuela, tarrón con abuela Soy de la nueva improvisación ¡Woo! 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 Vos sabés que confrita yo lo desgarro Ataco, disfruto en el nuco Quieres hacerlo conmigo te educo, subo un truco Vos sabés que en esta mierda va Un tiro en la frente Te haces el demente Pero sé que sos mi cliente Venito, Dolly, a Merced Entonces te digo tranquilo disfruta, muta Vos querés hacerlo si soy el verdurero me compras la fruta ¡Woo! 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 ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Noooo! ¡Rubo! ¡Pasado!